La Organización Mundial de Líderes otorgó el doctorado honoris causa al subdelegado de Linsentanepantla, Edgar Bravo. El abogado y docente michoacano fue investido en una emotiva ceremonia realizada en Toluca en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. La OMLID reconoció el esfuerzo y liderazgo de Edgar Bravo, quien se ha desempeñado durante más de 20 años en distintos cargos en administración pública y desde 2003 inició su carrera profesional al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta ocupar la que es la subdelegación más grande en el país. La Organización Mundial de Líderes es una cadena con registro internacional reconocida ante la ONU que reconoce a profesionistas, intelectuales, comunicadores, académicos y ciudadanos que se destacan por aportar su talento y compromiso en acciones que den una mejor calidad de vida a un país y a la humanidad en su conjunto. En la ceremonia presidida por el doctor de doctores Marco Antonio Ruiz y ante los miembros ministros del claustro doctoral, conminó a los cinco profesionistas investidos a enfrentar los desafíos que se les presenten, asumiendo un liderazgo activo y aportar su reconocimiento en beneficio de la humanidad. Sin duda un reconocimiento, un honor que esta organización internacional me reconozca, me obliga a mejorar, a ser un mejor ser humano, un mejor mexicano, a realizar mejor mi desempeño en mi posición en la administración pública. Como ya lo decía el compañero que nos representó, a veces el camino es duro, a veces nos preguntamos si vale la pena hacerlo todos los días, intentarlo, dar lo mejor de nosotros y hoy es un día para recordar, sin duda hoy es un día para estar contento, estoy muy feliz y es por el reconocimiento que me hacen. Con imágenes de Antonio Sánchez, Agencia Cuadratin México